Tiene la palabra el diputado Luis Basterra. Gracias, señor presidente. Estamos presenciando el fracaso de un gobierno que después de tres años de gestión, habiendo recibido un país desendeudado, un país ordenado, nos empezamos. Presidente, ¿le puede servir al señor ese que está ahí de anteojos y puede dejar de hablar? Creo que es un diputado de Cambiemos. Si no, no sé, de vuelta, es a usted que está haciendo ja, ja, ja. A ver si se puede callar un poquito. Y me descuenta este tiempo, por favor, de mi tiempo. Bien. Porque lo único que logra es interrumpir y que después me conteste, cuando sea su turno, las cosas que yo digo. Diputado, silencio, por favor. Continúe en una sola palabra. Estamos ante un estrepitoso fracaso de una política en términos de lo que representa el bienestar del pueblo argentino. Y llegamos a una situación en que la necesidad lo obliga, ya no a recurrir al capital financiero internacional, especulativo, que ya no le presta más una moneda, sino que tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional para tratar de llegar arañando a diciembre del año próximo. Y en este sentido, obviamente, el usurero, el Fondo Monetario Internacional, le impone condiciones. Cuando vino aquí el Ministro Duhovne a explicarnos lo que era este presupuesto, esta traducción del inglés que hizo de un presupuesto elaborado fuera de nuestro país, las condiciones impuestas, algo que ni siquiera estaba en la cabeza de ninguno de los funcionarios ni de los diputados de Cambiemos, porque el presupuesto presentado poquito tiempo antes, perdón, el programa presentado ante el Fondo Monetario no planteaba ni el déficit cero, ni todas estas cosas, pero que la imposición hizo que tengan que modificar ese presupuesto. El Ministro Duhovne nos dijo que nos iba a presentar los términos del acuerdo antes de tratar el proyecto de presupuesto para el año 2019. Y ahora no solo no nos trae el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario, sino que ayer a las 10 de la noche nos dan la última versión del presupuesto que hoy tenemos que debatir y tratar. Esto para nosotros es extorsivo, nos impide dar un debate con seriedad de un gobierno de transición hasta el 10 de diciembre del año próximo. Este no es un gobierno que inicia su primer año, está iniciando su último año con una de las peores crisis de las cuales hayamos atravesado en varias décadas en nuestro país, con índices de desocupación, con índices de inflación, con una devaluación brutal y con un horizonte realmente pavoroso. Nosotros creemos que todo esto que han estado haciendo, y voy a dar un ejemplo, ponen cifras subvaluadas para después decir que acuerdan para lograr el voto de algunos que no tenían definiciones muy firmes, voy a dar el ejemplo del INTA. En el INTA están todos felices porque se les aumentó 400 millones de pesos. ¿Saben qué, muchachos? Con esto apenas estamos en un 10,57% por encima de lo que fue el presupuesto del año pasado. ¿Qué significa esto? Que estamos muy por debajo de los recursos que necesita un organismo soberano en términos tecnológicos, de una amplia base participativa, con científicos de las universidades, con representantes de los productores y con representantes de los distintos estados, cae en la posibilidad de desarrollo autónomo. Con esto nos están tratando de convencer, con un fondito para acá, con la recuperación de esto por allá, son maniobras extorsivas. Nosotros en Formosa lo hemos vivido. Usted recordará, señor Presidente, cuando en el año 2016 firmamos un acuerdo con el Ministro de Interior, no es que nos arreglaron por abajo de la mesa o en una discusión de la Comisión de Presupuestos, acordamos 18 obras para la provincia de Formosa, de las cuales solo media obra de esas, el viaducto entre Tatané y Formosa, está en una muy lenta ejecución. Las otras 17 obras y media nunca las cumplieron. Eso es lo que paga Cambiemos a los acuerdos hechos arriba de la mesa. Mi provincia tiene ahora una gran obra, la obra del siglo, como la llamamos, el acueducto para el desarrollo. Estamos recontra felices. ¿Sabe cuándo empieza esa obra? En el año 2023. ¿Cómo podemos nosotros acompañar este proyecto de presupuesto con esta ofensa al pueblo formoseño? Pedimos, por favor, que se rechace este proyecto, que se devuelva, que se lo vuelva a hacer con la consigna de que sea un presupuesto federal y para la inclusión, para que podamos salir de esta situación pavorosa en la que nos han metido con un gobierno de transición absolutamente débil y que requiere del acuerdo de toda esta Cámara para poder llegar a diciembre del año 2019. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.